Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Si eres poseedor de un Xiaomi Mi A1, sabrás que no trae galería por defecto, trae la aplicación de Google Fotos Y hay mucha gente que, como a mí, pues no me convence, pues por ciertos motivos, por falta de funciones O porque no se me hace muy práctica o rápida al uso Bien, estuve mirando en XDA, pues suelo pasar muchísimo tiempo allí Y buscaba muchísimas aplicaciones, desde Simple Gallery hasta Quick Pit antes de que lo comprara Cheta Mobile Y no sé, no me convencía o tenían faltas de funciones o funciones innecesarias que no iba a utilizar Entonces me parecían un poquito que no caben dentro de lo que yo estaba buscando Después, por ejemplo, evidentemente he probado otros que son unos por, por ejemplo, la de Motorola La de Lineage Oz y le faltaban cosillas, ¿vale? Entonces, no sé, siempre he estado buscando y buscando alguna que me diera el avión Bueno, decir, antes de seguir con el vídeo Es que si en algún momento notáis algún corte, algún parado, es que estoy bastante cogido con la garganta De ahí los recordatorios en la pantalla, como estáis viendo, del médico Pero lo digo por si veis algún corte inusual, pues es por eso Porque a lo mejor he tosido y he tenido que cortar el vídeo Bien, sigo con ello Cuando estuve buscando aplicaciones encontré la galería de los HTC Aplicación que la verdad que desde que la he instalado me funciona a las mil maravillas Tiene absolutamente todo lo que le pido a una galería Y bueno, quizás no sea la mejor, pero sí la más completa, por lo menos al uso, la que yo me he descargado Que la vais a encontrar en la caja de descripción Y os voy a explicar un poquito el por qué la hace tan especial A priori, el que vea el vídeo y el que haya llegado nuevo a mi canal Pues tira, no me puedo creer que esté haciendo un vídeo sobre una galería de fotos Cuando hay 80 millones de galería de fotos Sí, pero en mi canal, pues yo suelo traer absolutamente de todo Suelo incluso patrocinar a gente que ha hecho aplicaciones muy buenas Pero que no saben cómo promocionarse A totalmente sin ánimo de lucro Y cuando una aplicación merece la pena, pues me gusta traerla al canal Ya que me parece interesante Y no suelo traer aplicaciones inútiles al canal Sino que todas las veo con muy buenas funciones Y es normal que tenga un reconocimiento Entonces, pues yo aporto mi granito de arena Y os voy a explicar el por qué me la he descargado Y el por qué estoy aquí, hoy hablando de ella Bien, es esta que estáis viendo aquí, aunque el icono cambia por tener el Nova Launcher Y lo que la hace en especial, entre otras cosas Es primero su menú El menú, pues lo tenemos tanto en la galería Línea de tiempo Álbumes Ubicaciones Etiquetas Descargas de pantalla O sea, descargas y capturas de pantalla Y los ajustes que son pocos No tiene absolutamente ningún tipo de ajuste Bien Cuando te metes dentro, en los álbumes En la parte superior aparece una imagen que va rotando cada 2x3 ¿Vale? Para indicarte qué tipo de imágenes tienes en ese álbum Y después, por ejemplo, pues En el clip suele moverse Suele tener una pequeña animación Para que sepáis cuál es el vídeo que está dentro, ¿no? Que la verdad que me ha parecido muy interesante Para no estar constantemente mirando qué vídeo es Ya que algunos, pues, tienen la pantalla en negro Y no te deja visualizar Tienes que estar constantemente entrando Y eso es una cosa que a mí principalmente me ha molestado Ya que esto lo he visto, por ejemplo, en la galería de los Sony Y a mí me gustaba muchísimo tenerlo Bien Después, por ejemplo Tiene la parte superior para compartir Un menú muy rápido Para abrir la cámara, hacer una fotografía Y de lo más interesante O por lo menos que a mí me llama muchísimo la atención siempre Es el poder mover y copiar donde queramos Después, por ejemplo, evidentemente Si pulsas también puedes O sea, miento Si le damos a las cerrellitas Si le damos a borrar Podemos seleccionar directamente Cual queremos borrar Hay algunas que son Parecerán una tontería Pero hay algunas que son como muy básicas A la hora de hacer esas cosas Que son pequeñas tonterías Pero a mí Me gusta bastante Ya que me facilita bastante El copiar y mover Archivos de una carpeta a otra O de la tarjeta interna A la externa ¿Vale? Entonces, a mí La verdad que me llama muchísimo la atención Por ejemplo, podemos editar también la fecha Para tenerlo luego en un calendario Que os voy a enseñar ahora luego Y no sé, me parece bastante También tenemos la opción de ocultar álbumes Crear algunos nuevos Si queremos Etcétera Bien Si le damos donde pone Línea de tiempo Nos va a salir todas las fotografías que tenemos Y tenemos cuatro tipos A la hora de utilizarlo Pues tenemos Esta que está aquí Que es doble ¿Vale? Con su efecto de movimiento Tenemos esta que son De cuatro Tenemos esta que son Como si fueran por fechas Y luego tenemos el modo calendario Que para mí me parece muy interesante también El directamente darle Y ya encontrar lo que es la fotografía en sí Entonces Dicho esto Aparte Bueno, evidentemente pues tiene sus ubicaciones Que te reconoce donde te has hecho la foto Puedes etiquetar por ejemplo Fotos en Sevilla Y pones etiqueta Sevilla Y siempre las tienes localizadas en el buscador Cuando las buscas arriba O sea, para mí es Ya os digo Es de las más completas Que he visto Pero bueno Una cosa que me ha llamado muchísimo la atención Entre ellas Pues es El modo que trae de editar Si le damos a editor Que lo vais a ver ahora Tiene pues Filtros Evidentemente filtros que están bastante bien ¿Vale? Que son aplicables En tiempo real ¿Vale? No pasa por un post procesado Que tarda la vida No, no Se hace en tiempo real Después tenemos diferentes herramientas Como girar la fotografía Según como queramos ¿Vale? En 90 grados Tenemos el modo espejo Que simplemente deslizando Podemos cambiar Que esto algunas galerías Y algunos editores No lo traen Que parece una tontería Pero hay gente que le gusta un perfil Más que otro Ángulo ¿Vale? Podemos cambiarlo también Hay diferentes cositas Ojos rojos Ya os digo Herramientas Pues de todo tipo Después había una Si no recuerdo mal Creo que era Porque aparte de la galería Trae su editor O sea Su aplicación externa de editor La cual pues Evidentemente Utilizamos las formas Que nos está explicando Cómo funciona Que esto es una cosa Que apenas Creo que utilicéis Pero bueno Están ahí Está bastante bien Pero por ejemplo Vamos a darle aquí Creo que si no me equivoco Era aquí Y era Bueno pues En retocar Por ejemplo También podemos poner El modo belleza Suavizar la piel ¿Vale? Si le Hacemos el efecto De menos a más Mete un efecto suavizado Que bueno pues Hay gente que le gusta mucho esto Iluminación Para quitar el flash De la cara Contorno de la cara ¿Vale? Para adelgazar lo que es la cara Agrandar los ojos Bueno esto es Más que un troleo Porque esto parece Un alien Si hago esto Y me van a pegar ¿No? Cuando vean este vídeo Hay diferentes efectos Que la verdad Que están muy bien Y no sé Me ha parecido muy completa Y digo bueno Pues le voy a traer Porque seguro Que a más de uno Pues le viene bien Y la galería Que trae de fábrica No le gusta O piensa que no se puede cambiar Por otra Y ya os digo A mí me ha parecido muchísimo Después hay una cosita Que sí que es verdad Que la he encontrado Que tenía Me ha gustado bastante Creo que era El tema de dibujar también Por ejemplo Si has hecho una captura De pantalla Necesitas dibujar una flecha O cualquier cosilla Que también viene muy bien Pero había una Que no recuerdo Ahora mismo donde está Porque la he estado utilizando Durante toda la mañana Pero no me acuerdo exactamente Si eran efectos ¿Puede ser? Vale sí En efectos Forma predeterminada No miento Miento Era en formas Esto es lo de los triángulos Que os indico ¿Vale? Que podéis ponerle cositas Tonterías Que esto yo no suelo utilizarlo Tampoco Pero bueno Pero había una Que me había hecho Muchísima gracia Que es la fusión de cara Que lo vais a ver ahora Porque esto es Esto es de aburrido Total ya Y me ha parecido gracioso Mirar como cambia De una cara A otra Esto me recuerda mucho El horniguero ¿Vale? Yo suelo verlo De vez en cuando Y hacen este tipo de cosas Para saber Quien es el personaje Que está saliendo Que parece que era una tontería Pero que bueno Que está ahí también Pero había una cosa Que daba un efecto Tipo de navidad Que podías incluso Grabarlo en vídeo No me acuerdo Si era decoración Marco No Era en Retocar efectos Formas de fotografía Creo que era Si no me equivoco ¿No? No Esto es para poner Vale Esto es para hacer esto ¿Vale? Las cositas estas Como os explicaba antes Pero había una Que no me acuerdo Ahora mismo Donde estaban Ah Era esta Esta ¿Vale? Y podéis ponerle Distintos efectos Luego podemos guardarlo Pues como fotografía Como GIF O podemos guardarlo Como vídeo Está interesante Para tus redes sociales Pues no sé Tener una imagen En movimiento Con efectillos ¿Vale? Cuando llegue la navidad Pues el otoño Etcétera Tonterías Pero que bueno Que están ahí Que se pueden poner Y que son bastante interesantes Lo que tienes que destacar De esta foto Pues el modo editor El recortar El recortar El modo espejo Los filtros El poder mover De la tarjeta Interna A la externa Etcétera Y la verdad Que a mí Pues me funciona maravilla Y esto es lo que os decía Antes Zoe Que podéis descargarlo Para poder hacer Pues vuestras propias Eh Creaciones de vídeo Con calidad profesional Según dicen Pero yo no la he probado Tampoco es que tenga Muy buena nota Y tampoco es que vaya A darle un uso concreto Así que bueno Ya os digo Me ha parecido Una de las mejores Galerías Que he visto La puedes descargar E instalar sin más No necesitas ser usuario root Ni nada Y simplemente pues eso Pues Le echáis un vistacillo Ya os digo Que os va a encantar Porque a mí me ha encantado Así que nada chicos Un saludo Espero que os haya gustado El vídeo Dadle a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego